Recetas Magdalenas de renos Ingredientes Magdalenas 200 gramos de chocolate Galletas saladas Galletas de lazo Lacasitos rojos y lacasitos blancos Objetos Una cuchara y un palillo Primero, untar con la cuchara la magdalena con chocolate Segundo, poner encima de la magdalena dos galletas de lazo en la parte de arriba y una galleta salada en la parte de abajo Tercero, poner encima de la galleta salada una gota de chocolate con el palillo Cuarto, poner un lacasito rojo encima de la gota de chocolate y dos lacasitos blancos encima de la magdalena en la parte de arriba de la galleta salada Último, poner encima de los lacasitos blancos dos gotas de chocolate Y a comer ¡Gracias! ¡Gracias!